... Vamos a recibir en el escenario a un grupo que lo llevan ya un rato preparado y ellos nos llegan de Extremadura, son la Asociación Cultural Salmorena Losagueña a los que invitamos a acceder al escenario. Gracias. 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 Vale, una pregunta, doña Asensión. ¿Cómo hacen para que la gente joven siga los pasos de ustedes? Una buena pregunta, sí. Bueno, pues empezamos desde pequeños, la escuela infantil, participando en el colegio, hacemos festivales infantiles, sacando luego a los pequeños dentro de la región. ¿Pero desde los colegios? ¿Pero desde los colegios? Desde, no, a nivel de la asociación. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que nosotros participamos en el colegio, en la semana cultural, donde enseñamos nuestras vestimentas, nuestros bailes, nuestras canciones, y ahí se nos van animando. ¿Alguno se le va metiendo los anillos? Alguno, poco a poco. Los niños les cuesta. Sí, 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 nos cuesta. Pero aquí también, ¿eh? Aquí, bueno, en el municipio está Coros y Danza de Ingenio, que también cuentan con una escuela, y sabemos que les cuesta muchísimo. Pero bueno, sí es verdad que estoy viendo mucha gente joven. Chicas tenemos muchísimas, y el grupo, bueno, ya le ves, jóvenes, todos. Una cosa, claro, la que se dedica a esto, pues lo mira todo. He visto que bailan parejas de chicas. Sí, por lo que te digo, por la falta de chicos, nosotros nos faltan hoy chicos porque mañana mismo tienen exámenes. Claro. Trabajos de fin de carrera, bueno... Vale, pero entonces no falta... ¿Escasez masculina como aquí? Sí, escasez masculina... Porque agüita para conseguir chicos que bailen en los grupos. En La Parranda no es tan difícil, pero bailadores... Nosotros hoy nos están ayudando chicos de Madrid, que han venido a ayudarnos. Muchas gracias. Muchas gracias también. Bueno, no le quiero quitar mucho tiempo. Es la primera vez que están en Canarias. La verdad que era un sueño como inalcanzable, pero lo hemos conseguido. Y se espera, esperemos que vengan más veces, ¿no? Esperemos que sea la primera de muchas. Vale. Claro que sí. Pues seguro, seguro que sí, porque además en este municipio se celebra un festival internacional. Ahí lo dejamos. Esperemos poder estar aquí. Mira, a este... Quizá también a este micro hay que apretarle algo, ¿eh? No soy yo. Igual. A veces no. Bueno, los dejo otra vez con la segunda parte del grupo que van a ser... Tengo aquí la Jota del Uno, la Jotilla Valiente. Y este también, el fandango lo hicieron antes, ¿verdad? La Piornalega. La Piornalera. La Piornalera. Pues, ese aplauso para el grupo. Gracias. Aplausos. Bueno, como ya he dicho antes, mi compañera, queremos desear buenas noches. Queremos agradecerles que estén ahí con nosotros, a pesar del frío que hace. Y nosotros estamos encantados de poder estar en estas tierras tan bonitas. Y también de acoger al grupo cuando vaya luego allí en julio. No solemos hacer esto, pero vamos. Quisiera dedicar a las personas, a los extremeños, que se han acercado aquí también esta noche. Y concretamente a uno, a Carlos Domínguez, que me consta que estuvo hace ya bastantes años de maestro aquí en Ingenio. Entonces quiero dedicarle a él esta canción, la Jota Piornalera. Y luego después iremos con la Jota del Uno y con la Jotilla Valiente, que es nuestra. Esperemos que lo pasen bien, por lo menos tan bien como lo estamos pasando nosotros aquí en Ingenio. Bueno, también queremos aprovechar este momentito para dedicárselo a una pareja de nuestro pueblo, en concreto Ricardo y su mujer, que están por ahí, han hecho el esfuerzo por venir. Es una alegría la que nos han dado y va para ellos también y para todos ustedes, por supuesto. ¡Venga! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Y nos salve la bella con los brazos abiertos de Bárbara. Nos vemos. Nos vemos. A este gran aplauso. A este gran aplauso. A este gran aplauso.